Comenzaba la carrera del que habría de ser el mejor mago del mundo. Puedo escapar siempre ileso de cualquier cosa. Es un milagro. La magia y el misterio. Sabes el secreto para convertirte en el mejor del mundo. Es una historia fantástica que alcanza lo desconocido. Empiezo a sentirme mucho mejor. José Ferrer y Will Whitton en El mejor mago del mundo. Prepárense para el asombro.